¡Suscríbete al canal! Estuvo su gen allá por 1995 y durante 20 años ocupamos el formato radial tradicional, por antena, por la web, y que ahora hemos transformado a partir de este 2023 en esta manera de juntarnos para analizar cuestiones referentes a la música metal y ideas más afines, y bueno, creo que está un poco más allornado a los tiempos que ocurrió. El amigo acá es Iván Marchesani, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos vean o nos escuchen. Sí, como usted dice, esto es lo que... la tendencia en YouTube, bueno, y vamos a ver cómo sale. Y lo que podemos hacer. Sí, totalmente. Saludamos a Eusebio Caballero detrás de cámara, que es el responsable de que todo esto salga bien. Javier Parente acá. Las redes sociales donde nos pueden encontrar son las obvias, las todas. Facebook, Instagram, Twitter y... Aparecen por ahí abajo. Y el blog. El blog. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Bueno, arrancamos con... en esta emisión, que es la número 800 dijimos. Sí, está ahí. 881. Disculpen una cierta carraspera, pero en algún momento alguna tos... En algún momento de recuperación. En alguna tos que aflore también, pero bueno. Vamos a arrancar un poco con novedades de eventos artísticos. Se está desarrollando en este fin de semana. Ajá, que comienzan los principales festivales europeos, ¿no? Lo que es el verano europeo o, bueno, lo mejor, la crema de la crema. Sí, de hecho ahí atrás se está viendo algo a través de la página de Arte Concert. Se está desarrollando en Crisón, en la ciudad de Crisón, en Francia. Una nueva emisión del Hellfest que se ha transformado a esta altura. No sé de usted qué opina. Pero me parece que quizás el festival más importante... Yo creo que sí. Creo que sí porque, a ver, el Hellfest ya nació con, digamos, cierta cantidad de bandas de todos los estilos. O sea, sin marcar por ahí cómo fue Wok en un momento. Bueno, arrancó tan, no sé si decirlo, selecto. Pero era más heavy, más dead. Y bueno, y había un círculo que ya de ahí no se salía. Y lo ha tenido que hacer, como muchos festivales europeos lo han tenido que hacer, a medida que fue pasando el tiempo, porque es parte también del público, de cómo evolucionó el público. El Hellfest, en el primer momento hubo bandas heavy, bandas dead, bandas americanas, yo puedo decirle, Rob Zombie, de Marilyn Manson. Y bueno, y el público se fue sumando. Sí, yo creo que anda ahí de palo y palo con lo más importante del festival europeo. Y la verdad que cada vez mejor le sale. Este año son seis escenarios, seis escenarios prácticamente en simultáneo. Y cuatro días, esto se inició el jueves. Claro. Este jueves, vamos a ubicarnos, jueves 14, 15, 15, jueves 15 de junio. Estamos grabando este programa, hoy es 17 de junio para ubicarnos. Final de otoño. Final de otoño casi. Y esta noche se estaba desarrollando, digamos, el tercer día. Los días están cerrados por grandes bandas de otras épocas. El jueves por la noche los cerró Kiss. Sí, ya en los últimos petardos de Kiss por ahí, por Europa, ¿no? Supuestamente, nunca se sabe. El día viernes, Motley Crue y The Flepper. Hoy, sábado, iba a cerrar Iron Maiden. Y mañana, domingo, cerraban Pantera y Slipman. O sea, yendo desde los 70 hasta los 90. Sí, sí, sí. En el medio de todo eso, en esos seis escenarios, hay una infernal albalgama de artistas. Heavy, Power, Dead, Black. Hay de todo. Y mucha gente que no parece tener mucho que ver con el estilo, que por algún motivo los encontrarán. Sí, sí, sí. Como le digo, un festival bastante abierto en cuanto al line-up. Muchos escenarios, como dijimos, y en cada escenario son cuatro o cinco bandas, con una banda que cierra en cada escenario. Y suponemos que, igual que en todos los grandes festivales, la última banda de la noche cierra en el principal solo. Claro, claro. Sí, sí. Hemos tenido la oportunidad de ver algunas cosas en directo, como decíamos a través de la página esta de Arte Concert, para quienes no tenemos la oportunidad de viajar. Claro. Bueno, hoy en día, por suerte, no hemos tenido hasta ahora. Hoy en día, por suerte, con el tema de la tecnología, de la globalización, uno puede ver en vivo, sin ninguna interrupción, uno de esos festivales, que hace el Woken, que hace Health, que hace el Grasspop. No por ahí completo. No, no, no. Pero bueno. No, completo no, completo no. No es poco, no es poco. Te digo. Ojalá uno pudiera, como usted dice, no estar ahí, pero bueno, no es un momento en nuestro país como para pensar en eso. Pero la verdad que, bueno, un placer poder verlo. Yo la verdad que vi muy poco de Health, vi lo de Arch Enemy al mediodía, y vi lo de Municipal West hace un rato, digamos. Pero bueno, después uno va viendo las que van colgando, y no, como siempre, la verdad que el público, la verdad que, como le digo, van rumbo a convertirse en el festival europeo. Más allá de que, bueno, que la gente tiene la suerte en Europa, de ir a todos. Nosotros tuvimos acá la oportunidad que lo que el Arte con Ser eligió, no sé, de dónde, los derechos, o cómo sondean. Sí, debe ser por ahí la mano. Vimos a Architects, una banda, creo que británica, Arte con un sonido muy moderno, particularmente a mí no me ha llamado mucho la atención para nada, pero bueno, al público sí le ha gustado mucho. A Park Away Drive, que también es una especie de metalcore bastante moderno, que parecen tener mucho periódicamento en Europa. Vimos a Amenra, que es una propuesta muy intensa, es de un metal con una voz rayana en el black, está por visitar Argentina, en uno de los escenarios alternativos, muy interesante la puesta en escena, en monocromo, de Amenra, lo que le dio un tono muy dramático, a la... pertenecen a la iglesia de Ra, que está en Amenra, junto a otras bandas, una banda con 20 y pico de años de trayectoria. Para un público bastante especial. ¿Qué más? Bueno, tuvimos la oportunidad de ver a Floggy Molly, que es una banda, si lo es K, creo que irlandesa. Sí, son irlandeses. A Skimbles, una banda francesa que rayana en el rap, que la verdad no me gustó, pero en absoluto. Para nada, pero bueno, como le digo, lo abierto de line-up del Hellfine. Estos Skimbles estaban en el mismo, digamos, en la previa, a Fishbong, en el mismo escenario donde iba a cerrar Fishbong, que por ahí, ese puede ser motivo por el que lo han puesto. Claro, sí. Y bueno, y entre otras cosas, hoy se estaba, a Venom, Venom Inc. Venom Inc. Vi que estaba por el lado de Joe, sí. Le digo la verdad, poco y nada, ¿no? No, en particular a mí, no me muevo un pelo. No lo he visto bien de Venom Inc. Nunca me gustó Venom. ¿Qué quiere que le diga? Pero menos Venom Inc. Y bueno, en el día de hoy estaban Powerwolf, estaba con ese Arch Enemy, que vi un ratito. como siempre, el Arch Enemy Show es cada vez más demoledor. Ah, We Intentation. We Intentation, que debe estar colgado también, o no sé. que estuviera. Y como le digo, yo lo último que vi, última hora argentina, fue donde estuvo, creo que a la tarde, y Municipal West fue lo último que, por lo menos, pude ver yo. Bueno, y hay algunas otras propuestas para mañana, entre las cuales se destaca Testamen, por ejemplo. sí. Así que bueno, interesante para quienes estamos lejos, ¿no? Para poder aprovechar, ¿no? Aprovechar. Un momento. Hablando de lejos, le voy a contar algo, y a la gente que nos está viendo, tuve oportunidad de ver una banda que no tiene mucho que ver con la movida que nos ocupa, pero que a la vez tiene algo que atrae a la movida que nos ocupa. Sí. Estamos hablando de los alemanes Krasberg, pioneros, absolutos, totales, del sonido electro, del sonido industrial, del sonido... Que después se vino a microbar con distintos estilos, ¿no? Pero, sí. Más allá de, como usted dice, no pertenecer a por ahí lo que es la madre de este programa, pero bueno, choca a la... Como muchas bandas, ¿no? Que por ahí, como Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Acá no se pasa progresivo, pero a ver, ¿cuántos músicos de heavy metal están disfrutados por Pink Floyd? ¿Cuánta gente le hubiera gustado tocar en Pink Floyd? Sí. Son esas bandas que hay que sacarse sombrero. Sí. Yo le digo, me llamó la atención hace un tiempo atrás, cuando falleció Florian Schneider, uno de los dos miembros fundadores, por otro lado, Muchísimo respeto y muchísimas salutaciones en páginas referentes al heavy metal. Y el otro día, esto fue en mayo, el 23 de mayo, hace ya casi un mes, de la presentación de Crash Band en el Movistar Arena, un estadio primermundista, se ha oído al lado de la cancha de la planta. Sí, primer mundista. Lleno, prácticamente lleno. Mucha remera, mucha ropa alegórica a bandas heavy, o rock, gis, por ejemplo. Hubiera sido, podría haber sido recitado heavy cualquiera, por el punto. No sé si tanto, pero le digo que había muchos en el público ataviados con lo que nosotros solemos ver en los recitales heavy. El sonido de Crash Band nada tiene que ver con eso, pero, es una banda que se ha ganado, ese estatus de público, y de ser, primigenios, originarios de un estilo, que para mí le ha dado este respeto, de gente de la música, de otras áreas. Si ustedes se toman trabajos de analizar los primeros trabajos de Crash Band, por allá, por el principio de los 70, son increíbles de todo punto de vista. Misionarios, por lo que vimos, el día alcanzamos a ver algo. Claro. Unos adelantados. Adelantados a la época. Totalmente. Y luego, bueno, de esos trabajos, de entre el 70 a 74, 75, por ahí la banda no toma mucho registro, hoy día, toman Autobahn del 74 como el primer álbum realmente oficial. Autobahn es el primer tema de ese disco, dura 23 minutos casi, y luego tiene cuatro temas más que en una duración normal. O sea, ya ahí arranca una cierta rareza, ¿no? Sí, sí, sí. Si vamos a eso, los álbumes originarios de Crash Band son solo siete, y lo que vinieron a hacer acá fue un paneo a esta altura ya. ¿Habían venido anteriormente? Sí, sí, esta es la quinta vez que trajo. Ah, bien. Quinta vez que vienen. Las dos primeras con Florian Schneider todavía en la formación, y estas tres últimas ya sin él, con Ralph Hutter como el único miembro del canal. Con el final. En realidad fue siempre un dúo Crash Band con agregados de músicos en escena. Invitados, sesionistas, demás. Sí, son músicos que nunca, supuestamente siempre se quejaron de que los dos protagonistas centrales nunca le daban el lugar que merecían. Eran meros empleados. Pasan montones de bandas. Claro. Bueno, este fue un espectáculo de casi dos horas, realmente muy visual y muy auditivo, en un lugar fantástico, como les digo. Las pantallas acompañan en todo momento lo que él apuesta en escena. El lugar es como un luna o una cosa así, pero es un poquito más grande. Más grande y más moderna. Está al lado de la canchata. Sí, sí, hay Villa Crespo. Villa Crespo, Humboldt y Perlán. Y le digo la verdad, un espectáculo muy intenso, muy bueno para ver, donde hicieron un paneo por casi todos los principales temas, excepto hay un tema en particular que a mí me hubiera gustado tocar, a mí no lo hicieron, pero después en líneas generales es un setlist con el que quedas muy conforme. Me pareció muy, pero muy interesante, quizás sea la última oportunidad de ver una banda de ese estilo. Rolf Tutter tiene 76 años y no hay mucha garantía de que vayan a volver. Pese a que bueno, el despliegue que se hace en escena no es como el de una banda de metal rock. que va el que viene, pero bueno, igual, los viajes, la ida, la vuelta, El último álbum original, digamos, que sacó Cransworth Data de 2003, que se llamó Tour de France, y luego, haciendo alusión a la carrera, a la gran carrera de ciclismo, y luego de eso, fueron todas estas cosas que suelen sacar las bandas, en vivo, a pareja y demás, boxes, o remixes, pero original nada más. Supuestamente, según Twitter, el mensaje grabado ya está. No había más nada que hacer en cuanto a grabaciones, así que, se dedicaron a recorrer el mundo año tras año, mostrando el arte y renovándolo escénicamente, para que, tanto auditiva como visualmente, sea un espectáculo muy interesante de ver el otro. Así que, nada, comentarlo. Me alegro que se haya pasado bien. Comentarlo. Bueno, ¿quiere agregar alguna otra cosita? ¿Quiere tirar la fechita? ¿Llegamos? ¿Si no? Si, si es algo medio rapidito. No, las que habíamos dicho, bueno, vamos diciendo, lo que se viene, digamos, lo que se viene en Argentina, ¿no? Sí, a ver. Vamos con Julio. Sí. Que Julio hasta ahora está, obviamente, cuando grabamos esto, por ahí mañana se confirma alguna, ¿no? Porque esto es contrarreloj, pero bueno. En Julio viene tranquilo, esta hora, porque venimos de un abril, un mayo, un junio, atareado. De junio quedó pendiente, para que no llegaron a hacerse, se, digamos, postergaron. Slaughter Messias, que venía a Doodle Play, se pasó para abril del año que viene, y Sinister se pasó para septiembre. Sí, lo vimos. Pronto se dirá bien difícil el mismo lugar. En Julio, hasta ahora tenemos, Acutor, el 23 de Julio, y el 29 de Julio, carne, empana. Ahora, en Agosto ya se empieza a poner más interesante la cosa. Bueno, el 18, José Andrea, ex Mago de Oz, una leyenda del Power Renacentista Español. ¿Le parece bien el estilo? Power Renacentista Español. ¿No? Bueno. El 25 de Agosto, el King Jacket, en el Luna, el 30 de Agosto, Abunset, en Uniclub. Vamos para septiembre, el 5 de Septiembre, Brujería, la brujería actual, en Uniclub. El 8 de Septiembre, Acid King, en Uniclub también. 10 de Septiembre, Sodom, en Flores. 16 de Septiembre, regresa a Argentina, la reina. ¿Quién es la reina? Tavia Tunen, en Argentina. Bien, bien, bien. Bien, bien. El 24 del mismo mes, de Septiembre, Ghost, en el Movistar, ahí donde estuvo usted. Bueno, supuestamente ya está todo vendido, así que bueno, esperar que llegue, nomás para los fans. 30 de Septiembre, Crysis, en el Salamanca, que se está haciendo muchos eventos. Bueno, 1 de Octubre, un show exquisito, ve que le parece este, a Nick Mangelbergen, ¿qué le parece? Y Marco Vietala, Six Extreme and One Voice, que está Nick. Bueno, eso es lo que va a estar, no sé si gira, creo que americana, hay varias fechas en Brasil, se han, bueno, se han encontrado, dos grandes para México, la verdad que a usted sé que le gustan mucho también ambos, así que, creo que, la gente lo va a responder a esto. Bueno, el 3 del mismo mes de Octubre, Haken, en el Teatrito, y, vuelve un histórico, Marky Ramone, la visita, yo sé que usted tiene ganas de, visita número 77, de Marky Ramone, bueno, al Teatro Flores, pero, espérenos, esto es poco, el 28 del mismo mes, perdón, el 15 del mismo mes, Death Star, el 28 de ese mes, Marduk, en que me andábamos, estábamos en Octubre, el 29 de Maleskin, y el 29 también, hablando de Ramones, es Richie Ramone, va a estar, así que es un mes ramonero, ¿estos son los que están vivos, o los que murieron? No tengo ni idea, mire, la verdad que, sé que tiene, sé que algo facturan, por eso vienen, que va a estar en Salamanca, noviembre, bueno, habíamos dicho, la otra vez, hemos hablado de la vuelta de Glenn Hubsan, los escenarios, va a estar el 13 de noviembre, en el Teatro Flores, así es, presentaré algún temita más, obviamente, el 21 del mismo mes, va a estar Roger Waters, ex-Chloe, y Adorno, cabeza de esa gran, Tomás de Wall, pero creo que esta vez, viene con otros temas, ¿no? Un paneo, un paneo, por lo que dice, supuestamente la despedida, la despedida, veremos, bueno, confirmado hace poquito, el 24 de noviembre, Shudder, Shudder, que es fechista, que seguramente va a ser en Salamanca, ¿no? No, no sé dónde es, pero tremendo, así que bueno, eso, muy recomendable el video, en la interracidad, y ya bueno, ya casi está confirmado, la presencia del año que viene, ya, pero bueno, son bandas que tienen que pagar lo tanto posible, con el tema del dólar, de Iron Maiden, y Metallica, que ya están ahí, a ver, al caer, así que bueno, al momento, querida gente, gracias por acompañarnos, esperamos en el próximo.